de aguas calientes, charros de la trilla, bienvenidos señorones un hombre muy propio de cómo se trillaba la cebada la avena, el trigo, fenomenal y de número 2, los hombres que han levantado la expectativa en todos los lienzos que se paran, regionales de Jalisco que están pasando por una etapa fenomenal en la charrería y cerrando, de número 3 parte de 20, 13 por ser 19 metros, 1 por ser en 3 tiempos 2 de la derecha, 2 de la izquierda, medio derecho de 2 medio izquierdo de 2, para 42 puntos contra la infracción, rabiar, despapar y abrir los 5 le quedan 39 puntos vamos a ver este jovencito que trae mucho conocimiento de causa espigadito, menudito, pero puro así el condenado, gallón, así desprende el ejemplar entrepelado, rabicano listón, bebé y derrama para ingresar al rectángulo y rayando y surcando en el mismo para la causa de regionales de Jalisco donde anda la porra de regionales de Jalisco en el graderío, ánimo, vamos a empezar a despertar les explicamos, este locutor, caporal Robert por órdenes de comisión deportiva si puede pasar al graderío ahorita le pasamos el micrófono saludos también al alpuyéque, al amigo Oscar y al púa también de ese bello estado más de cuatro marcas con la extremidad derecha y bueno, pues a sacarle los adicionales por el lado izquierdo suelta lo que zumba este ejemplar por el hierro quemante y todo pues seguramente todavía trae sangre de Do Colina es una de las características que heredan sus hijos, nietos y bisnietos que salgan a la altura de los ahijares de los ahijares medio entrepelado y rabicanos rabicanos cuando el pelaje está en el tronco de la cola por ello se le denomina rabicano y ahora a zumbar por el lado derecho con mucho conocimiento de causa dejando que el caballo trabaje a placer nada más llevándole los destinos una bonita imagen, una semblanza de movimiento, de estética y de mucho color como decía Neruda Neruda y todos los extranjeros que visitan este hermoso país que se quedan anonados de tanta belleza natural de tanta riqueza cultural en fin muchos, muchos factores fenomenales bueno pues así mandando el ejemplar en lo que son los medios lados 180 grados en puntos estratégicos los señores jueces y desde luego también nuestros amigos camarógrafos una transmisión de calidad completamente gratuita para toda la afición del continente americano y el día de ayer teníamos mensajes desde España así es de que inviten a sus amistades a sus amistades compartan la transmisión porque la familia Manzano Flores va a quedar muy agradecida con todos ustedes se dice fácil pero realizar un campeonato de esta magnitud dar las facilidades que se han otorgado los equipos las facilidades que se brinda a la familia, al público para el estacionamiento y para que estén cómodamente en el graderío se hizo hasta lo imposible en un futuro donde este bello escenario precisamente hemos visto la maqueta con un tejado que tiene la forma de sombrero de ahí lienzo charro el sombrero bueno pues ha culminado sus movimientos y ahora a retroceder paso a paso golpe a golpe y tumbo a tumbo como se forja el charro mexicano porque el hombre y la dama que nunca montan a caballo pues el caballo nunca se caen que le nutre todos los sentidos internos tanto al caballo como al charro este binomio perfecto que es la Diana mis amigos de la banda ánimo muchachos la Diana y el reconocimiento del público con su aplauso es el calificativo para este binomio de regionales de Jalisco ya lo verán como van de menos a más bueno pues ya lo decíamos un año de muchos éxitos que ha tenido regionales de Jalisco vienen a defender el título y bien merecido nos vamos con los comentarios de los señores jueces en la parte de 20 2 de la derecha 2 de la izquierda media derecha de 2 media izquierda de 2 para 28 puntos con 4 de infracción rabiar estrellar y o corbetear abrir los 5 y no se dejar en línea recta total 24 puntos y nos vamos con el segundo exponente ahora para regionales de Jalisco regionales de Jalisco que nos manda Emanuel Rodríguez sobre los lomos de este caballo pinto bien presto buscándole el modo este caballo que trae sangre de Gipsy Banner adentro está también el primero que hubo a lo que te truje mi chencha al menos que sea por eso ay llevamos dos en esta maravillosa mañana que hubo se está quemando la montaña llamen a los numeros con esta primera oportunidad peal remoleneado hacia adelante de 18 adicionados por presentar corre tiempo por presentar madera en la garganta del fuste y uno por distancia 21 puntos despachaba con sensacionales piales también agarró premio en el gran pialadero y los invitamos hoy por la noche gran coleadero ya se pueden inscribir allá en la taquilla para toda la gente que le gusta la suerte del coleo el año pasado el año pasado donde se coronaran campeones los amigos regionales de Jalisco bueno pues se despachaba con las tres oportunidades recordándoles que se obtienen los dos piales la tercera oportunidad la puede ejecutar de la misma manera le presenta la lazana le encuentra dos patas chorreando a placer vea nada más la forma en la que se desprende la jumata allá de la cabeza de la montura que se escuchen los aplausos calificación de esta segunda oportunidad peal remoleneado hacia adelante de 18 adiciona uno por tirar con un metro de distancia corre tiempo dos por presentar madera en la garganta del fuste uno más por detener dentro del área de todo sin tocar las líneas 20 y bueno pues acondicionándole el terreno vamos a ver si aproxima el Gipsy Banner que es la cruza que trae este caballo pinto y el por qué pues vean las características en los cuartos delanteros y traseros y sobre todo el carácter el Gipsy Banner un caballo de una alzada de uno 40 45 de carácter muy noble también una dejé la radioactiva para venir a encontrarme una tóxica jajaja ay por piedad señor mío ahora sí compadre con el mazo grande se acomoda el hombre concentra todos los sentidos el público no parpadea viaja la trampa se lo cuaca y ahora sí que vengan los bomberos señor caporal ve nada más el cuaco como se apoya al término del tercer pialmico para ver si lo invita al centro para la viana adiciona uno por tirar con un metro de distancia corre tiempo dos por presentar madera en la garganta del fuste uno más por detenerlo dentro del área sin tocar las líneas 22 puntos échale grito mi juez y bueno pues así se perfila mis amigos de la banda que les parece si le brindamos una diana a este jovencito que nos cuajó tres pialonones y el aplauso del público ¿querían espectáculo? ahí está para que lo vea y lo difunda lo comente felicidades compadre vienen por todo el día de hoy ahí están estas bonitas imágenes el saludo que hermana razas tradición y cultura marcha Zacatecas mis amigos de la banda la jineteada 19 puntos lazo cabecero 23 pial 17 vamos con el siguiente de los equipos regionales de Jalisco la voz es del chaman adelante profe bueno pues vamos con el jinete toro ojalá que salga un toro también repara la causa de regionales de Jalisco jinete de toro José Luis Samperio en la terna Fernando Mora Emanuel Rodríguez y Sebastián Pérez adiós señores Ricardo Yañez el que está floreando bueno pues ahí el cambio vámonos con Ricardo Yañez el hombre de las manganas tanto a pie como a caballo de lazos caros sacando el garbo sacando todo su conocimiento de causa así adornándose que forma de pasar el diámetro de la lazada para cobijarse el columpio y de ahí girar el pinto y mandar los efectos por el lado derecho el lado de la crinolina con mucha elegancia con mucha estética buscando simetría y buscando estas estampas maravillosas el público expectante llamen a su familia llamen a las amistades llámenle a las oficinas de turismo de Tapalpa que se venga la afición así saliendo este toro melón con excelentes reparos cambiando el rumbo cambiando el destino haciéndole estos cambios al charro para quitarlo para desequilibrarlo pero él conserva la verticalidad abrochando ya las piernas y llevando los movimientos bien pepenado a una mano este toro con un porcentaje del 75-80% de Angus toro que se defiende él decide que no lo hacen busca nada más que le hagan el quite ahí esperando que el toro precisamente siga al caballo para que él pueda cruzar la pierna esta labor que es fenomenal cuando el toro pega la carrera hasta impulsa al charro para poder apearse correctamente por ambos lados no hay un lado específico para poder apearse aquí hay que conservar su integridad ya lo decíamos no tiene la arma poderosa que son sus cuernos pero a este si no lo hacen tonto salió como yo bien guacho y si lo dudan chéquele señores manzano salud señor y bueno siete profe es que usted le pasó lo de la historia aquella de un señor que le daba tanto estrés que se le cae el cabello ya no te estreses tanto estás quedando pelón es la herencia europea compadre bueno pues bien apeado el hombre ya nada más el morrillo que el lomo de este Angus bonita jineteada vamos a esperar desearle suerte a este gran equipo lo merece luchan practican se concentran y tratan de hacer las cosas bien hechas dice el dicho que si quieres vivir sin estrés pues tómate tres y si no tienes y si no tienes remedio pues tomes el litro y medio gracias información que cura salud ya te las aprendiste mi capo dicen que el que con lobos anda a huyar se enseña mucho gusto que nos están atendiendo en nombre de puro lujo a mi cebollo como nos tratan aquí en el sombrero ya no me voy a querer ir oye a ver si nos prestan una caballeriza es declaración sea celoso sea celoso ya sabías el cebollo es el dueño de aquí yo bueno pues continuamos con la magia de regionales de Jalisco bien cabresteado el toro Mercedes Cisneros saludos a la carnicería Real Provincia Real Provincia y al Chiri el mero mandamás el caporal donde está el Chiri bueno pues así las cosas para Manuel Rodríguez esperando el momento mágico e ir al encuentro con el toro y poderle acomodar perfectamente la trampa que no se cierre el diámetro que quede de excelente magnitud para que puedan ingresar las patas de este toro suave suave a ir rozando las verijas le da un estirón le trata de acomodarla la guía adelante del cuarto trasero derecho eso se llama colmillada adentro está la fiesta y como dijo Chente reata no te revientes que solo un estirón te falta le da guía le da guía hasta que el toro rinde y venga fuerte el reconocimiento del público para la terna de regionales de Jalisco aguas con Jalisco porque si pierde al último arrebata hasta después de la terna charreada completa vamos a esperar por allá que terminen de apretar la cuaca a nadie Chávez de regionales de Jalisco puro puentita de la puerta pide puerta le damos sale a los lomos de la colorada buena chaparrita para reparar bien agarrado con las dos manos al apretar las piernas hacia adelante esperemos que la yegua se acabe para que deje de reparar y el jinete tenga la manera de colocar los pies en la arena inicia tiempo para desmontar pueden salir ha quitado ya el pretal berijero y vamos a esperar que se desmonte ahora que se lleve el aplauso y el reconocimiento de todos ustedes el aplauso Adán Chávez de regionales de Jalisco como la veo profe muy buena jineteada sigue perfecto el equipo de regionales de Jalisco con la fe en el creador ánimo bueno pues la verdad deseamos éxito a todos los equipos pero cuando van así les deseamos lo mejor porque lo merecen precisamente Ricardo Yañez Vázquez aquí ya siete minutos aquí ya tenemos al terreno de cuenta la distancia de los cuatro metros a la ejecución de las manganas a pie pero también lo vamos a ver en las de a caballo les hace falta un tequila aquí está Ricardo Yañez Vázquez presenta busca la mangana el corazón de la yegua pero no adiciona puntos en esta oportunidad el remate presentado es de bigotona yo no me quito el sombrero y señor Charro sin caballo sin cuarta y sin sombrero mal rayo lo parta bueno pues aquí trabajando perfectamente busca las arracadas delanteras esperando que venga la yegua repitiendo la gama de los adornos luciendo perfectamente vamos a ver la manera en la que presenta una otra pasada a justicia busca el corazón de la yegua así las acciones ánimo ánimo Richard ánimo aspira con profundidad el remate presentado es de rodada llevan una muy grave muchachos te veías caporal bueno pues tenemos en suerte a Ricardo Yáñez Vázquez trabajando las manganas a pie vamos a ver si en esta oportunidad se presta al torcer y destorcer buscando la mayor cantidad de puntos adicionales viene la yegua ya se perfila busca el sencillo una otra pasada viene remate caro presenta se la manda pero en esta desafortunadamente no hay mangana ánimo bueno aquí cambia todo la moneda está en el aire cara cruzo de canto ánimo muchachos ánimo Richard ánimo bueno pues metiéndola en la línea de carrera untándole pomada en la grupa suelta su floreo el amigo Ricardo Yáñez encarece la oportunidad con ese resorte sencillo para meter ahora el cambio por la espalda y la grupa la yegua vuelve a pasar muy franca le unifican la carrera no la dejan que se siente nuevamente cargándole ánimo señorones se la van a entregar el hombre la mide perfectamente le manda la trampa a la altura del corazón se la levanta la cuaca y abajo está la arena aquí abajo ahí está bien cuajada la primera oportunidad calificación la primera oportunidad rematando de máscara parte de 10 13 de floreo 23 puntos bueno pues así aspirando y cabalgando un hombre experimentado en esto de las manganas tanto a pie como a caballo una charriada nocturna marca ACME pero que engratas son no trajeron ni una tuba ni nada oigan una que una tuba la bebida de los dioses de allá del estado de colima ay tuba con tequila vieras que rico sabe te digo que me platicaron me platicaron eres más acomedido que ah bárbaro y gorrioncillo pecho amarillo iba por la segunda gira la cintura mangana de alto grado de dificultad se la pone amarra y creo que regionales de Jalisco se perfila para la grande ahora hay la segunda oportunidad rematando de espaldas a la yegua parte de 14 adiciona 13 de floreo lleva una infracción de 2 puntos al perder momentáneamente contacto con la guía bueno pues así se han dado las cosas son los campeones del año pasado y este año quieren volver a repetir la hazaña se quieren colar a las finales regionales de Jalisco y la banda toca que toca y el público goza que goza órale mi amigo León Morales que esto que el otro salud saludos a través de la página de Nueve Suertes pero pónganle para que pueda agarrar en vivo Nueve Suertes campeonato charro del sombrero también en Pajalisco también estamos en decharros.com y la página de Federación Mexicana de Charrería gracias y va por el calibre 30-30 le cargan a la yegua el hombre la observa prepara el remate como diciendo por los clavos de Cristo aquí estoy se la manda la disfruta y ahí está para que vaya y lo platique bárbaro se prende la pólvora el sombrero tapalpa Jalisco calificación de esta tercera oportunidad rematando de Bigotona parte de 12 adiciona 13 de Floreo 25 puntos adiciona dos puntos más por tiempo ahorrado culmina su faena en el minuto 4 con 10 si lo invita al centro del ruedo mi caporal para que la banda le dedique una diana al amigo Ricardo Yáñez por favor mi caporal y que devuelva las prendas mi Richard bueno caporal ya lo decíamos momentos mágicos quienes tenemos hoy por la tarde mi capo llega la gente de Rancho la Esperanza de Buenavista más adelante la sencillez de este pelado el aplauso del público y la diana por favor señores de la banda para el amigo Ricardo Yáñez enhorabuena mi Richard cansado desvelado y todo pero se cumplió el objetivo ahí lo cansa y da el giro para caer en el colchón de arena las manos de la yegua que cerquita estaban de la cara que de material amigos de nueve suertes que de material de veras para algo espectacular a la causa de regionales de Jalisco que quiere asegurar el pase a las grandes finales llegó encajonada inicia tiempo para el amigo Adán Chávez que ha decidido que se van con dos arreadores el capitán del equipo que decide no arriesgarse más así con dos arreadores para cuidar la integridad del jinete no está fácil el ganado caballar a la suerte del paso así que muy atentos a la salida de la yegua caída dramática caída pasional no pasó nada Adán Chávez ya listo y puesto recibe a la yegua esperando que se acomode para que galope suavecito y en corto terreno ir armando el brinco ya lo va armando le vuela en cortito terreno eso se llama colmillo la yegua que ya no presenta mayor problema yegua que sigue galopando pero no te confíes compadre el aplauso si se lo lleva regionales de Jalisco de acuerdo a convocatoria el paso de la muerte con dos arreadores cuenta únicamente 20 puntos bueno pues los puntos adicionales bueno pues así asegurando el paso saben lo que hacen sabe el capitán y la gente que lidera los escuadrones lo que se requiere el todo por el todo bueno pues así finalizando ya con la participación vámonos con el último paso de la muerte profe chau no 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 Gracias por ver el video.